Comenzamos con la cumbia, la cumbia pega cera, claro que sí. Comenzamos con la cumbia, la cumbia pega cera, claro que sí. Comenzamos con la cumbia, la cumbia pega cera, claro que sí. Comenzamos con la cumbia, la cumbia pega cera, claro que sí. Comenzamos con la cumbia, la cumbia pega cera. La cumbia pega cera, claro que sí. Comenzamos con la cumbia. 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 ¡Suscríbete al canal!